¿Sabías que en los últimos cuatro años en el Poli hemos reducido nuestro consumo de agua de 18.489 metros cúbicos a 11.236? Nuestro ahorro ha sido de 7.253 metros cúbicos. Eso equivale en promedio a lo que una sola persona puede consumir durante 134 años. Pero eso no es todo porque con los 32.094 kilovatios que hemos ahorrado de energía, podrías encender más de 89.000 computadoras durante una hora. Esto es 46 veces la cantidad de equipos que tenemos en el Poli. Tú puedes hacer que el número aumente. Ten en cuenta que el consumo de un computador en una hora es de 0.36 kilovatios. Cuando te vayas, simplemente apaga el computador. Además de eso, hemos donado más de 20.000 kilos de material reutilizable a los recicladores que diariamente lo recolectan y utilizan como materia prima para elaborar nuevos productos. Evitando así la generación de más desechos. El Poli ha recuperado sus suelos. Antes teníamos 1.000 metros cuadrados de jardines y ahora tenemos casi 9.000. En el Poli amamos nuestro planeta. Es por eso que queremos seguir aportando a la protección del medio ambiente. Por eso nos le medimos a reducir nuestra huella de carbono. Tú también haces parte del cambio. Toma conciencia. Es mucho lo que puedes hacer.